Vamos a ver entonces a lo que vuela la arena en la cara de los más molestos para ver un día de playa. Hoy no es un día de playa, como verán. Solamente, a un momento que se fue a que se han subido un caniche hace un rato. Lamentablemente, Doria, les dio un sube enecido de lluvia, de grito, con una de estas tantas tormentas como la que está pasando por allá ahora, que sin duda se ve una cortina más blanca, que es donde el agua ahora está cayendo a baldazos. Cada vez son menos aisladas las tormentas y más intensas, ya de cara a acercarnos a ese disco de lluvia del huracán, pero obviamente dicho. Ahí estamos, José, estamos con mucho viento ahí. Cuando te pones de frente al viento, ponete de espaldas porque la imagen está perfecta y cuando estás de espaldas, bueno, el viento zafa. Pero si no, si te pega ahí en el mic, lo que pasa es que casi está llegando la tormenta. Se nota mojada la cámara. A ver, sí. ¿Ya estás con algunas gotas ahí o no? Es que ahora va a ser... Sí, 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 sí. De hecho, ya viene un poco de agua. El problema es que generalmente optamos por ponernos nosotros, o yo, de espaldas de frente a la lluvia y cámara de espaldas para que no se moje el lente. El lente ahora me tengo que poner necesariamente de espaldas al viento y él tiene que ir sí o sí de frente a la tormenta. Así nomás, paraditos en un ratito, son 53 los kilómetros por hora de la primera ráfaga que se está midiendo, que levanta, decía, arena. En este caso, más que nada en la parte donde la arena está seca, lo que están viendo es una marea muy, muy baja, producto de que, como hay en este momento del día, subidas muy fuertes, hay bajadas muy fuertes de marea, producto de la astronómica, la marea astronómica, la de la luna y el sol, la que tiene que ver con ellos. Pero ahora cuando se suba, la super marea, la pleamar importante va a estar empujada por este monstruo llamado Dorian que va a aportar sus vientos, que ya lo está haciendo. Ven, está empujando a mí en este caso y al agua del mar a ser apilada sobre toda la zona costera. ¿Eso ya se está dando, José? Lo que más temen las autoridades. ¿Eso se está dando ahora mismo? Sí, pero no se nota porque hay super bajantes, ¿entiendes? Ok, claro. En una super bajante tendríamos 50 metros más, pero el huracán empuja para un lado y la super bajante para otro. Se contrarrestan los efectos, pero cuando sea super pleamar o king tight, como le dicen ellos, marea reina, entonces hoy vamos a ver seguramente en 6 horas la fuerza del mar golpeando. Probablemente, mirá, mirá ahora cómo entra la arena allá, cómo va entrando la arena a la calle, cómo se va acumulando y cómo pega esa curva, producto de cómo el aire rodea los obstáculos. Sí, 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 se ve clarito. José, la gente que vive en esas casas, ahí en la costa, ¿se fue, se quedaron? ¿Cómo es la instrucción? Bueno, la gran mayoría se fueron. De hecho, ayer hay un complejo, no hay nadie, absolutamente nadie, un complejo que parece nuevo, ¿no? Pero en realidad ya tiene instaladas antenas, o sea que está en funcionamiento, de una marca, evidentemente, porque tiene un cartel azul en la punta. No hay ninguno que esté ocupando los departamentos, como sí veíamos ante ayer en Daytona, claro, estaban a cuatro días de la llegada del huracán y se animaban a quedarse. Entonces, recién hablábamos con una persona que vivía acá nomás, a una cuadra, y nos dijo, yo tengo todo cerrado, yo tengo todo tapeado, las ventanas con la madera, pero me quedo porque viene avanzando lento y por ahí me da la posibilidad de irme a último momento si hace falta. Como si se pudiera eso, como si el mar no creciese de golpe. Claro, pero... Cuando empiece a subir, es realmente rápido el ascenso. Cuando la luna y el sol, que están alineados en este caso, tirando para otra parte, jalando desde otra parte del océano, cuando lo haga en este lugar o cuando la tierra rote y su marea crezca, va a ser bastante violenta y lo hace, no gradualmente, sino a los pechazos, lo hace con fuertes olas que avanzan. Después de 10 olas tranquilas, te viene una seguidilla de olas fuertes que nos sorprendió a nosotros trabajando y que a la gente la va a sorprender en la casa si no toman las medidas de caso. Por ahora, José, la... A ver, ahora vendrá esa subida. El desarrollo, el movimiento del huracán va a ir bordeando, está transcurriendo hacia el norte. ¿Cómo se está dando eso? Sí, mirá, Martín le va a mostrar hacia el sur. Desde allá viene... Fíjense la imagen esta, ¿no? De la arena volando con la rafa de 60 kilómetros por hora. Ahí sopla más fuerte todavía. Voy a tratar de medirlo. Esta imagen es una muestra de desde dónde viene el aire ahora, desde dónde viene el viento y no es ni más ni menos que hacia donde está apuntando Martín que está el centro del huracán. Entonces, ustedes entienden cómo está girando ahora que es como contrario a las agujas del reloj. Como estamos más al norte, si fuese un reloj esto, estaríamos ahora prácticamente a las 11. Entonces, aquí estamos nosotros con respecto al centro del huracán y por eso nos toca a nosotros que el viento venga del noroeste. Sí, sí. Es más o menos la explicación. José. Fíjense cómo se aleja todo de la imagen. Claro, claro, claro. Sí, está pegando esa vuelta. José, ¿cuál es la localidad donde estás ahora, ahí en Florida? Se llama New Smyrna y es una pequeña playa apenas al sur de Daytona Beach que es una ciudad más grande. Ah, ok, al sur de Daytona. Estamos ahora en la zona de las costas, ¿no? De la zona del cordón de islas que tanto caracteriza a la zona de la Florida y a todo en realidad, a todo el sudeste de los Estados Unidos hasta Carolina del Norte se da esta pequeña línea de islas que quedan muy expuestas ante los huracanes pero eso les garantiza en el continente, como dicen ellos, en tierra, no tener que soportar grandes olas en ciudades grandes. Es como una barrera. Es como una protección. Y el ojo del huracán está a tus espaldas y ¿cuánto, a cuánta distancia? Está más o menos a 150 kilómetros. De hecho, solo nos separan lluvias. No hay otra cosa. Si vos avanzás esos 150 kilómetros solo te vas a encontrar con lluvias sin parar. No con estas lluvias que tenemos ahora que son las últimas que tienen que ver con las tormentas que se van alejando casi en línea. En realidad se llaman bandas desde el huracán. Estas son las últimas que van y vienen donde el tiempo mejora y después vuelve a empeorar. Son también peligrosas porque suelen generar tornados como les decía Marina recién. Pero después viene la lluvia más continua la que puede generar inundaciones. No solo en el mar donde está el huracán sino que el radio de lluvias continuas va a pasar por acá. No la pared del ojo que ya está desdibujada. No los vientos máximos pero sí la lluvia intensa va a barrer esta zona. Así que acá tenemos viento crecida del mar la chance de tornados y la marea que va a complicar con olas sobre todo. un programa por lo menos para respetar y por eso se ha decretado el alerta directamente del huracán. Contame cómo es la diaria ahí de ustedes más allá de que están saliendo al aire prácticamente las 24 horas del día. Pero ¿dónde están quedándose? ¿Cómo están con el tema de las provisiones? Tenemos un cajón lleno casi de un metro por un metro de todas las cosas que no se cocinan galletitas los desayunos empezaron a ser desde hoy desde anoche empezamos de a poco a consumir las provisiones porque ya paramos en un hotel pudimos conseguir un hotel anoche pero nos dijeron no hay desayuno porque los de la cafetería no vienen entonces desayunamos lo que nosotros teníamos almorzamos lo que nosotros teníamos Magaldi está sufriendo esto pero ha elegido bien en el momento del supermercado ha optado por lo menos estamos contentos todavía con lo que seguimos comiendo es bote reí pero es algo vital para poder trabajar con el equipo contento yo me concentré en que ellos elijan bien en que elijan ¿por qué? digo esto porque me mira corre la vista Martín y me mira no es que estaban eligiendo mal pero estaban eligiendo cosas que por ahí era para pasar un ratito nomás una barrita de cereal y se querían ir al supermercado cuando sea el tercer día de comer barrita de cereal te vas a arrepentir hagáme caso hagáme caso después podemos donarla la comida no es un problema comprar de más en este caso pero sí te pone de muy mal humor no sentir comida caliente no tener agua fría o bebidas frías cuando la luz se corta por ahora estamos bien en ese sentido pero tenemos de todo tenemos gasolina que era algo que empezó a faltar ayer en el sur ahora más hacia el norte ¿están con un auto alquilado con una camioneta José? sí estamos con la camioneta que está allá que es grande hasta creo que la idea de hoy la verdad es hacer toda la cobertura bien hasta tarde y después no podemos quedarnos a dormir acá es lo que les explicaba a los chicos porque el huracán que caminaba a 8 kilómetros por hora va a empezar a hacerlo a 20, a 30, a 40 si vos te despertás mañana y querés mostrar los efectos vas a tener que viajar en la ruta entonces más vale ir por delante del huracán y alejarte un poco y viajar 5 horas y esperar trabajar 5 horas desde un lugar y avanzar te vas ganando al huracán lo que deberíamos hacer es hoy a la noche no nos podemos quedar a dormir acá teníamos una pequeña habitación reservada en Daytona yo creo que tendríamos que seguir hasta hasta Charleston ya en Georgia y desde ahí esperarlo pero bueno son decisiones que tendremos que tomar en las próximas horas pero la diaria es arreglar lo que se va rompiendo secar lo que se va mojando en eso estábamos y por eso a veces salimos del aire porque se murió el micrófono lo que pasó recién que seguramente fue o falta de batería estimamos queremos creer aunque en principio estaba toda cargada o por ahí por eso estábamos chequeando todas las opciones posibles y terminamos resolviendo la urgente con este micrófono está sonando bien igual para ir adentro la camioneta manejando bueno me alegro que así sea como seguimos bueno ahora es las coberturas de los noticieros que vienen desde acá cumpliendo el plan ahora sí al pie de la letra como nos imaginamos el plan ideal para nosotros que es tener siempre al huracán en este caso ¿saben por qué me quedo callado? miren esa nube que está ahí esa nube que se ve mucho 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 más baja esta tormenta que están viendo ustedes es otra vez una super celda son tormentas que rotan y es llamativo ustedes lo llegan a ver el nivel de esas nubes que están ahí que son oscuras que están más bajas la convierten en una candidata muy seria a ser una nube paredes la nube paredes es una nube que se da en estas super tormentas que es mucho más baja que el resto y que indica la posible formación de rotaciones más violentas entonces cuando empecemos a chequear el teléfono que ahora lo tengo en el lado vamos a empezar a ver si se están activando o no avisos del tornado pero créanme que es mucho más baja que el resto de las de las de hecho le voy a sacar una foto perdón que era esto pero después se lo voy a mandar a marina que fanático que es por favor que la analicemos juntos porque porque